¿Cómo están mis angelitos? Espero que extrañaron a la abuela tanto como yo los extraña a ustedes. Me quedé sin equipo, mis angelitos, por terca. Ya conocen cómo se las gasta la abuela. Y pues bueno, pues les cuento que decidí cambiar de lugar el equipo. Porque anteriormente yo lo tenía en mi habitación y digamos que no era muy cómodo por el asunto de que pues uno en su habitación de repente pues está abierta la puerta del clóset o no sé, tienes ropa en la cama que acabas de meter del patio o acabas de llegar de compras y por ahí aventaste la bolsa. Qué sé yo, avientas todo cuando llegas de la calle. A eso también hay que anexarle que de repente volteabas y pues por ahí estaba el gato. Me distraía porque me ponía a ver qué estaba haciendo. O pasaba el perro, o sonaba el teléfono. Y era un poquito más difícil hacerles los videos. Así es de que le dije a Raciel, oye voy a cambiar la computadora de lugar y me la voy a llevar a un área donde trabajo más a gusto, que es donde tengo la mayoría de mis cosas. Si se fijan aquí, ay bueno no, no se ve en cámara, pero pues tengo otra computadora aquí atrás de mí, aquí a un lado de mí tengo la impresora. Total que aquí tengo todo lo que yo necesito para trabajar. Le dije, me voy a llevar para allá a la computadora. Y mi hijo me dijo, mire mamá, es una computadora de escritorio, yo te recomiendo que te esperes y yo te ayudo a cambiarla con calma, ya que regrese, porque iba a ir a ver unos amigos. Pero la abuela, mis ángeles, ya la conocen, terquita ella. Dígeme yo, bueno, pues ¿cuándo acá? Yo necesito que me ayuden si siempre hago mis cosas yo solita. No, 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 yo ahorita voy a cambiar todo. Pues allá va la abuela, muy valiente, quité todo, desarme, y allá voy muy, pues ya saben, de súper chica. Pues les cuento que se me atravesó una de las gatitas y por no pisarlas, mis ángeles, directo y sin escalas, el CPU al suelo. ¿Hubieran visto cómo quedó? Quedó como para que se aviente el mis ángeles, que es una llorada que no les cuento, porque yo casi me la aventé cuando lo vi, y que yo, ay, creo que no va a servir. Y sí, lo conecté y olvídense, no servía, no, nada de nada. Me quedé bastante triste, pero dije, la voy a llevar a reparar. Agarra la abuela, la lleva con la persona, y resulta que le iba a salir carísima la reparación. Y dije, pues no, no hay de otra más que esperarme un poquito y compro otra. Ustedes saben, mis ángeles, yo aquí me ha tocado mucho escuchar gente, que, bueno, no escuchar, leer gente que de repente a los youtubers les deja por ahí mensajitos de que, ay, te la pasas pidiendo dinero, porque hay youtubers que ven ustedes que todos los días hacen un directo, etcétera, etcétera. Y, este, digo yo, bueno, esta gente no sabrá que el internet cuesta, estos equipos cuestan, hay que invertir en una cámara. La mía no es muy profesional, ¿eh, mis ángeles? O sea, porque realmente este es mi lugar feliz, no es tanto como negocio. Los micrófonos cuestan, etcétera, etcétera. Y, pues, mis ángeles, ahorita en este tiempo, pues todos tenemos necesidades más inmediatas, que son lo de llenar nuestro refrigerador, comprar despensa, etcétera. Y, pues, yo creo que la mayoría hubieran hecho lo que yo hice. Yo dije, primero me voy a esperar a ver cuánto va a quedar. Voy a sacar muy bien mis cuentas. Y si yo veo que puedo pagar un equipo nuevo, me meto. Y si no, pues, me espero hasta que se pueda. Pero, aparte, mis angelitos, también les recuerdo que el tiempo que estuve en el hospital no estuve trabajando. Y eso era otro problema que tenía la abuela. Yo necesitaba unos días fuera de todo para poderme dedicar, para hacer cartas astrales que ya tenía pagadas. Tenía por ahí temas del taller. Tengo una boda pendiente, donde me tocaba a mí hacer varias cosas. Y, pues, dije, bueno, si ahorita en este momento no puedo hacer videos, ni les puedo contestar, no le hacen. Me pongo a ponerme al día. Y sí, ya ahorita ya pagué todas las cartas astrales que debía. Ya mandé todo el perfume que había quedado de mandar, que no había podido mandar. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Y ahora sí, mis ángeles, toda suya. Sí, sí, ahora ya tienen la abuela y completita, porque ya hice todo lo que tenía que hacer. Pero bueno, mis angelitos, El día de hoy, como ya regresó la abuela, ya ven, aquí estoy ya lista para comenzar a jalarles las orejas para que no pierdan la costumbre. Este mes, mis angelitos, vamos a ver, como ya casi terminamos abril, yo creo que nos vamos a ir directos a ver cómo nos va a tratar el mes de mayo. Yo creo que eso a ustedes les va a caer mucho mejor, a que si les hago el semanal de la última semana, que también ahí les voy a cambiar la dinámica. He estado recibiendo muchos correos de ustedes. Están... Me tienen muy pensativa, mis ángeles, porque la gran mayoría de ustedes están tristes, los siento como muy cansados ya. Y yo creo que debo de tener unos 40 correos, más o menos, de lo que he leído entre ayer y hoy, donde me dicen que prefieren el horóscopo diario porque se sienten solitos, porque necesitan que les den un arriba y adelante. No te me preocupes. Muchos de ustedes ya no tienen el mamá. Otros tienen el mamá, pero la tienen lejos o no se llevan bien con ellas. Y aquí conmigo, de alguna manera, como que hemos hecho muy buen click. Esto yo no lo veo como un canal, lo veo como una familia. Ahora que estuve enferma, mi hijo antes no comprendía mucho eso que yo decía. Y siempre me decían mis hijos, ¡ay, tus angelitos, tus angelitos! Pero Raciel ya tuvo oportunidad de ver de él, porque él ya se dio cuenta que lo que yo tengo aquí en el canal es algo muy lindo, porque realmente tengo una familia. Yo me siento muy abrazada cada que me conecto. Y creo que de no ser por ustedes ya me hubiera vuelto yo loca, mis ángeles, porque realmente para mí el que ustedes estén aquí ha sido de muchísima ayuda, porque a mí me mantienen a mantener la cabeza. Bueno, no, no me mantienen. Ven, me hago bolas cuando estoy en cámara. En cambio, cuando estoy en el micrófono, no, ni les platico. Pero esto va a ser igual que cuando cambiamos de lo que ando al micrófono. Bueno, yo supongo que va a ser cuestión de tiempo. Y a ver, al rato, ¿cómo me paran, mis ángeles? Ya cuando me vean aquí con la taza de café y hablí, hablí, hablí. A ver, ¿qué hacen con la abuela, eh? Por andarme diciendo que me quieren ver más en cámara. Yo les doy gusto. Pero a ver si me aguantan también. Pero bueno, mis angelitos, ¿qué les estaba diciendo antes de...? Ah, sí, hoy sí hice mi guión, porque luego después empiezo hablando de China y termino hablando de Argentina y ya, total que ya, se me va totalmente todo. Pero bueno, mis angelitos, en vista de los correos que he recibido y de cómo los veo, creo que va a ser bueno, no solamente para ustedes, también para mí regresar a lo que era el horóscopo diario. Ay, sí, ya sé, no quieren orar, ¿verdad? Pues sí, sí van a orar, aunque sea un ratito. Si no les sirve, tampoco me les hace daño, mis ángeles. Y así como alimentamos el cuerpecito, pues no está mal una pequeña oración. Yo acuérdense que no soy espiritual, ni mucho menos. Yo agarro de cada cosa lo que yo siento que me sirve, lo que no lo desecho. Pero a mí sí me gusta pensar que hay un Dios que está ahí para mí, igual que un papá, para apoyarme, para abrazarme, para darme ánimos, para decirme, mira, no estoy ahí para darte, pero te voy a poner las oportunidades. Y créanme, mis ángeles, que la fe de verdad sí mueve montañas. Yo soy un ejemplo de eso. Si ustedes supieran todo lo que he pasado a lo largo de mi vida, no lo podrían creer. Y sin embargo, tengo una vida tan feliz en este momento, mis ángeles. Como nunca en toda mi vida la tuve, creo que es la primera vez que vivo tan feliz, tan a gusto, tan contenta. Y antes de... ¡Ay, la saliva! Antes de esto, sí pasé por muchas cosas, pero yo nunca perdí la fe. Yo todos los días, en la mañana, en cuanto abro el ojo, gracias Dios por un día más. Ahí me tienen orando. Esto último que me pasó con lo de la enfermedad, a mí ya me tocaba irme, y sin embargo, tuve esos dos angelitos maravillosos que estuvieron ahí para mí, para ayudarme. El jovencito, que me echó la mano junto con su hermanita, estuvo al pendiente de mi hijo todo el tiempo, igual que ustedes. Y eso, mis ángeles, no se paga con nada. Y si son personas que están tan lejos de mí, pues ahí me van a disculpar, pero yo sí creo que hay un Dios y que el orar, aunque sea poquito, sí nos sirve. Así es de que me van a ver todos los días, mis angelitos, un ratito en la mañana. Los oloscopos van a ser tal vez más cortitos, porque planeo meterlo todo en un solo... Bueno, de eso hablamos ahorita, ahorita. ¿Es ahorita o ahorita? Ah, ahorita. ¿Ven cómo se me va la traba aquí en vivo? Cuando está uno grabando en el micrófono, uno está recorriendo, revisa, si ya va. Pero cuando está uno aquí, es más difícil. Y yo sé que se puede editar, pero yo siento que no nos queda tan natural con tanto corte, ¿no? Así es de que, bueno, se aguantan también por ahí, que se me trabe la traba, que me equivoque, hasta que le agarre muy bien la onda a esto del micrófono. Y entonces, ya les dije a ver cómo le hacen para pararme. Pero bueno, mis angelitos, vamos a ver cómo nos va a ir este mes de mayo, de qué va el mes de mayo, qué viene para todos nosotros en mayo. Este mes, no se crean que viene muy amable, mis ángeles. Así que tenemos que estar muy atentos, sobre todo con el tema de la salud. Y no solo por el asunto del bicho infame este, que nos está dejando cada día más solos, más deprimidos. Con menos amigos, sobre todo. Hablo en general. Este mes de mayo, vamos a tener que estar muy atentos con lo que comemos, con nuestros medicamentos, los que ya sabemos que tenemos problemas crónicos. Y por supuesto, en estos tiempos, no olvidar que el uso del cubrebocas, mis ángeles, puede hacer la diferencia entre estar vivos e irnos. Aparte, mis angelitos, que los que no quieren preocuparse por ese tema, de que ahí a mí no me pasa nada, déjenme decirles que se gasta muchísimo dinero. Yo aquí de repente oigo mucho a la gente que me dice, no, bueno, pues me voy al sector salud y ahí que me atiendan. Bueno, les recuerdo, mis ángeles, que aquí en México, en este momento, no hay medicamentos en algunos estados. Así que aún en el sector salud, pues le van a pedir a la familia los medicamentos que están haciendo falta y no sale barato enfermarnos, mis ángeles, porque la familia se tiene que trasladar a llevarnos lo que necesitamos al hospital, el agua, que los pañales, que esto, que el otro, y eso cuesta dinero. Y cuando no es un enfermo, sino que son tres, cuatro o cinco personas, las enfermas, pues no les quiero platicar. No olvidemos que por lo menos aquí en lo que es Latinoamérica, en la misma casa, viven hasta tres o cuatro generaciones, mis ángeles. Ya saben cómo funciona. Muchas veces viven los abuelos, vive el papá, vive la mamá, vivimos nosotros, viven nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, muchas veces. Y en esos casos, mis angelitos, es muy difícil cuidarlos a todos. Yo creo que si ponemos un poquito de nuestra parte y nos protegemos, pues cuidándonos nosotros, podemos cuidar a nuestra familia. Yo sé que con este tema ya los tengo muy hartos. Yo acabo de pasar por esto. A ustedes les consta, casi me muero. De no ser por mis dos angelitos que me echaron la mano, ya la abuela no andaría por aquí y ya habría otros huérfanos más. O sea, mi hijo y demás. Y la abuela se cuidaba, mis ángeles. Tengo cargas de cubrebocas por todos lados. Hay gel, hay alcohol, hay todo en mi casa y aún así me contagie. Así que por... Sí o por no, mejor cuídense, mis angelitos, porque créanme que sí nos afecta esto, no solamente psicológicamente, también nos afecta mucho en el aspecto económico y en estos tiempos no hay dinero, mis angelitos. yo aquí se los digo con mucha frecuencia. No es el hecho de estar pensando, ay, no me pasa nada, no me pasa nada y ya que llegue el problema lo voy a solucionar. No, la gente que realmente es consciente evita que lleguen los problemas. Ay, sí, ya sé, ya me puse regañona. Bueno, ya no los voy a reclamar por ese lado. En otro tema, mis angelitos, ya fuera de las enfermedades que ya sabemos que hay que cuidarnos porque van a andar por ahí las enfermedades a todo lo que dan, pues vamos a sentir también muy pesado el mes de mayo algunos signos por el asunto de las emociones, de los cambios de humor, de que vamos a andar, pues, un poquito tenso. La mayoría de los otros y esto no me extraña para nada. Como les decía ayer que me puse a leer los correos, madre mía, que por cierto, más tarde, mis angelitos, me voy a dar un tiempito para ponerme a contestar los mensajitos. Tengo muchísimos, acuérdense que debajo de cada video me dejan comentarios y si cuentan los videos ya son un montón. Voy a tratar de ir contestando del último video que yo suba, o sea, de este, voy a tratar de contestar ahí. De los últimos dos que subí no se los contesté a mis ángeles porque me hicieron el favor de prestarme una computadora para subirles los videos, pero realmente no tenía de dónde contestarles y en el teléfono a mí realmente sí se me dificulta muchísimo. Yo veo que hay jovencitas que son súper hábiles con los deditos para contestar en el teléfono. No, la abuela es muy torpe. Necesito mi computadora. Así es que más al ratito me doy un tiempito y sobre todo respondo el correo. Por ahí me quedan muy poquitos por contestar. Eso sí, los contesto casi todos. Me deben de quedar de mi página creo que tengo como dos o tres pendientes y de mi correo debo de tener unos diez. Pero me pongo al día, ténganme paciencia mis ángeles porque son un montón ya. Pero bueno. Por otra parte mis ángelitos pues vamos a tratar también este mes de ser muy pacientes mis ángeles y de recordar que el peso de una palabra la mayoría de las veces hace la diferencia entre hacer sonreír a alguien o darles un empujón para hundirlos en la depresión. Nunca sabemos cómo está la otra persona y qué tanto pueden afectar nuestras palabras. Así es de que por favor mis ángeles este mes de mayo vamos a cuidar mucho lo que decimos. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia no es lo que decimos es cómo lo decimos y a quién se lo estamos diciendo. Atentos este mes después yo no respondo por angelitos distraídos y yo ya les ando diciendo. Bueno en el amor este mes de mayo para los casados pues mis angelitos no hagan que las parejas les paguen ni las disilusiones ni las frustraciones que tienen en su día a día en la calle. Salir a la calle a trabajar pues sí es difícil la mayoría de las veces chocamos con la agresividad de otras personas hay gente que es muy grosera incluso incluso en ocasiones vamos a comprarnos un café o algo y la dependiente del lugar en el que fuimos está de muy mal humor y nos contagia ese mal humor nos descompone el día o el jefe si llega de mala se pone grosero nos pone nuestra buena santoleada y cuando llegamos nosotros a nuestra casa pues ya llegamos muy tensos mucho cuidado con eso mis angelitos vamos a tratar de no recalar con la pareja de lo que nos pasa en la calle en la actualidad tanto hombres como mujeres pues atienden el hogar mis ángeles son tiempos en los que pues el que tiene trabajo sale a trabajar y el que no encuentra trabajo pues se queda en su casita encargarse del hogar han cerrado muchísimas empresas la situación económica pues no está del todo bien y no es tan fácil salir a la calle y decir mañana tengo trabajo porque no está funcionando así muchas veces hay las ganas de trabajar pero no hay el trabajo y uno de los dos se tiene que quedar en casa al no trabajar el otro por supuesto que disminuye el dinerito en casa y eso hace de alguna manera que también anden bastante tensos aquí también mis ángeles el que sale a trabajar vamos a tratar de evitar decirle al que se queda en casita eso de ay claro como tú te la pasas todo el día aquí tirada de floja o tú te la pasas aquí todo el día tirado de flojo no sabes todo lo que yo paso yo llego cansadísima o cansadísimo y tú estás aquí todo el día cansada yo o que me la paso todo el día en la calle batallando créanme mis angelitos que el trabajo de la casa es mucho más pesado que el trabajo en la calle salvo que se dediquen a cargadores a traileros o a trabajos que son muy pesados ok pero si hablamos de una oficina mis ángeles su servidora ha trabajado muchos años y les puedo decir que si me dicen que si quiero trabajar en la calle o me quedo en casa la abuela se va a la calle definitivamente en la casa el trabajo nunca se termina el ama el ama de casa o la persona que está a cargo del hogar es la primera que se levanta y la última que se va a la casa hay que tratar mis angelitos de evitar problemas dentro del hogar hay que tratar de entender que los dos están tensos que los problemas de dinero les afectan a la pareja por igual no es de que tú te preocupas más o yo me preocupo menos no es parejito y por igual mis angelitos así que este mes por favor vamos a tratar de ser súper comprensivos vamos a tratar de evitar pelear con nuestra pareja y créanme que el mes se les va a ir más tranquilos si ya tienen problemas económicos para que quieren tener también problemas de pareja mis ángeles mejor que se queden nada más los económicos y contentos con la pareja pues ya veremos cómo salimos ¿no creen? entonces no me hagan más problemas hay que cuidar ese carácter los cambios de humor porque mayo si nos va a pegar muy fuerte a la mayoría de nosotros por ese lado como les decía mis angelitos es importante tratar de considerar a la pareja al que sale a la calle porque nos está trayendo dinerito para poner comida en la mesa y el que se queda en el hogar pues hay que darle las gracias porque se queda en casita organizarnos la casa que haya comida que esté recogida que los niños vayan a la escuela que coman etcétera porque eso da mucha tranquilidad así que ya lo saben mis angelitos hay que portarnos lindos las parejas deben de tener paciencia este mes de mayo piensen que las palabras mis ángeles realmente son como latigazos y duele el más mis ángeles que si nos ponen una buena zarandeada porque eso nos queda aquí en la cabecita y es muy doloroso cuando lo recordamos porque cada palabra que nosotros le decimos a la pareja va dejando una marca así es de que bien atentos con eso mis ángeles traten de suavizar las palabras sean amables no sé los caballeros oye ay que linda te ves con ese vestido o las mujeres ay oye mi amor no te había visto con esas canas te ves más atractivo mi amor oye a pesar de que han pasado los años yo te sigo viendo igual de guapo nada les cuesta mis ángeles nada ay que pasó aquí perdón algo le moví y perdí la imagen dije oh que hice ok mis ángeles pues entonces ya lo saben eviten ser los ceros con sus parejas las mujeres no le salgan al marido con mía nomás que barriga pero si parece que estás embarazado cuando yo te conocí te arreglabas los hombres a las mujeres ahora andas todos los días toda fodonga por eso ya ni te invito a salir hay que cuidar las palabras mis ángeles si este mes si cuidamos las palabras y el como decimos las cosas les espera un muy buen mes a las parejas pero si no cuidamos lo que decimos agárrense mis ángeles porque les espero un mes en llamas si si van a estar peleando todo el tiempo y que triste no llegar de la calle cansados y a discutir o estar viendo el reloj ya no tarden llegar fulano de tal amargarme la vida o fulana de tal amargarme la vida a cuidarse mucho a quererse mucho y a entender mis ángeles que es más fácil arreglarnos con la pareja a buscar una nueva pareja porque no solamente es la inversión económica es que la pareja se amolde a nosotros así que cuiden las que tienen ya en casita y bueno los solteros este mes tomando en cuenta que todos vamos a andar pues emotivos sentimentales en busca de amor de comprensión pues mucho cuidadito mis angelitos hay que tener mucho cuidado con quien se meten sobre todo cuando están en busca de una relación que sea seria este mes vamos a traer por ahí bastante gente queriendo jugar con los sentimientos de otras así es de que si van a pues a entregarle su corazoncito a alguien asegúrense de quien es esa persona mucho cuidado con quien se meten a una relación les recuerdo que cuando nos metemos a una relación es porque tenemos la necesidad de un cómplice de una persona que nos comprenda que nos apapache que nos haga felices y esto mis ángeles no es algo que conseguimos en una aplicación o en un lugar de citas o yéndonos a tomar una copa esto lleva un tiempo conociendo a a las personas requiere pues un trato previo antes de que nosotros decidamos que queremos estar con una persona en especial mucho cuidadito con eso ahora con eso de las aplicaciones tienen unas dinámicas muy raras los jóvenes de ay si te veo en tal lado se ven y el siguiente día si se han visto ni se acuerdan no se dan teléfonos no se dan nada ya no se acuerdan ni de como son y yo ese tipo de relaciones no las entiendo muy bien pero las respeto yo sé que los tiempos han cambiado pero lo que no cambia mis ángeles es el asunto del corazón ese lo siguen lastimando de repente le ponemos muchas ganas a una relación o nos interesa mucho alguien y el hecho de que esa persona nos vea como un objeto sexual como alguien que es para cuando tengo ganas de o cuando quiero verla nada más o cuando no tengo nada que hacer lo mismo para hombres y mujeres eso es muy triste mis ángeles a lo largo a la larga creo yo que les hace más mal que bien así es de que muy atentos este mes mis angelitos porque pues yo no creo que sea bueno que se me anden exponiendo a que les tomen el pelo a que me les rompan el corazón porque porque ustedes idealizaron a una persona o no investigaron porque les estaban diciendo la verdad yo todos los días recibo un montón de correos de gente que tiene el corazón hecho pedacitos porque alguien de internet me los engaño así que bien atentos mis ángeles y pues no hay que olvidar que no todo lo que brilla es oro por otro lado por otro lado mis angelitos si van a poner los solteros sus esperanzas y su amor en una persona asegúrense de que sean personas que ustedes están viendo personas que ustedes pueden oír personas que ya conocen que son personas que se las recomendó alguien del trabajo alguien que les pueda dar pues si razón de esa persona porque este mes de mayo van a sobrar los engaños así es de que esos corazoncitos hay que blindarlos hay que cuidarlos y sobre todo hay que tratar de no ponernos nosotros en plan de víctimas mis ángeles cuando nosotros estamos conscientes de algo que puede pasar y aún así nos metemos disculpenme mis angelitos pero la obligación de cuidarse es de ustedes no los van a cuidar los amigos no los va a cuidar mamá no los va a cuidar papá no los va a cuidar esa persona que ustedes aman y adoran porque no les va a fallar ni los va a engañar porque es re sincero porque lo conocieron en internet y no no les mintió mucho cuidado mis angelitos cuiden esos corazones para que después no nos andemos quejando y bueno en el trabajo no va a ser tampoco un mes muy fácil que digamos salvo para los que tengan muy buena tolerancia a la frustración para los que sean más tranquilos para los que no se enciendan en cuanto les dicen algo ¿por qué? porque lamentablemente los jefes van a estar un poquito más exigentes que de costumbre pero bueno dados los tiempos que estamos viviendo mis ángeles les recuerdo que en el trabajo nos pagan y muchas veces eso incluye aguantar a los jefes y créanme que no importa a qué empresas se vayan o cuántas veces cambien de trabajo todos los jefes son prácticamente iguales y van a tener que aguantarlos la diferencia es que en sus trabajos actuales pues ya los conocen ya les tomaron la medida ya con una mirada saben si anda de buenas o de malas y pues ya digamos que ya medio se acostumbraron a otro lugar van a tener que llegar comenzando de cero a ver qué es lo que le pareció qué no le pareció y créanme mis ángeles que eso no es fácil así que los que tengan trabajo en este momento hay que cuidarlo manténganse en su trabajo y vamos a ensayar el sí señor por otro lado otra cosa que no les recomiendo son los cambios de trabajo si tienen el amiguito o la amiguita en el trabajo que de repente me les dice el nombre en mi empresa nos están pagando re bien así es de que me voy a ir a trabajar para allá no se crean de esas cosas ustedes mis ángeles salvo que realmente la persona ya esté viviendo ahí que ya esté trabajando ahí y que realmente ya le hayan pagado y pueda corroborar la persona que le está yendo bien pues si ahí pueden irse a probar suerte siempre y cuando tengan alguna cantidad en el banco por si no le salen bien las cosas pero yo el consejo de la abuela para este mes es que no me renuncien a sus trabajos el que tenga trabajo que lo cuide y si van a probar suerte mis ángeles asegúrense de que realmente lo que les están diciendo es cierto porque no estamos mis angelitos en tiempo de andar dejando el trabajo si tienen ustedes sus ahorritos por si acaso pues adelante si quieren hacer la prueba si no mis ángeles mantenga ven como me estoy equivocando bueno es pánico escénico pero luego se me quita bueno el punto es que si no tienen ustedes ahorritos mejor se me mantienen donde están trabajando en este momento y no me compren problemas y hablando de compras mis ángeles en el tema del dinero pues aquí si el dinero va a estar fluyendo para la mayoría de nosotros no nos va a sobrar el dinero este mes les advierto pero tampoco nos va a faltar sin embargo mis ángeles va a ser un mes en el que vamos a tener que ahorrar un poquito y cuidar lo mucho lo poco que tengamos en casa y bueno en el tema del comercio para la gente que se dedica al comercio fíjense que a pesar de lo mal que se puedan ver las cosas no me les va a ir tan mal pero de cualquier manera no es bueno que nos confiamos hay que cuidar a los clientes y sobre todo el dinerito vale más o guardarlo o reinvertirlo pero no me lo gasten en tonterías porque acuérdense que el dinero está bastante escaso en estos tiempos y con la familia bueno con la familia mayo va a ser un mes en el que más vale que cuiden lo que dicen como les dije al inicio de este video porque las personas en general como ya les comenté van a andar bastante sensibles y cuando una familia anda sensible no podemos decir nada porque ya lloró una persona ya se sintió ofendida otra y es muy difícil ya de por sí la convivencia familiar como para todavía hacerla más densa con nuestros comentarios esto va sobre todo para escorpión para géminis para sagitario y para virgo que a veces también dice las cosas de una manera muy tajante y por ahí luego tenemos problemas hay que meditar lo que vamos a decir mis ángeles para géminis y para sagitario cuidado con las bromas también ustedes este mes en mis ángeles porque la gente no va a andar muy dispuesta a las bromas de acá vamos a evitar algunos problemitas qué otra cosa tenemos con la familia déjenme ver bueno ya hablamos de que hay que cuidar lo que le decimos a la familia de meditar lo que vamos a decir antes de decirlo para evitar los problemas y por otro lado dentro de las familias mis ángeles hay que cerrar los oídos a los chismes y a los mitotes ya saben a qué me refiero oye yo no sé si lo has notado pero tu marido tu mujer se está arreglando mucho últimamente no será que te está poniendo los cuernos cuidado con eso si ustedes no lo ven y no lo escuchan no pasó así de sencillo no se compren problemas eso de que ay a lo mejor te están engañando no a lo mejor engañaron a esa persona y si ellos están mal pues ustedes también mucho cuidado con los chismes que escuchan mis ángeles ya sea de que oye no te había dicho pero fulanita de tal dijo esto de ti o fulanito de tal dijo tal oye por qué mi mamá o tu mamá siempre le pone más atención a tu hermano fulano y a ti no cuidado con las intrigas con las con las calumnias cuidado con los arguenderos y los chismosos que ningún bien me les van a hacer mucho cuidadito mis angelitos evítense problemas y sobre todo no me compren guerras ajenas eso de yo me enojé con fulana y no le hables ese no es su problema salvo que sea uno de sus hijos pues sí ni hablar pero cuando se trata de amigas y demás cada quien con sus problemas nosotros no podemos hacernos responsables de lo que les pasa a los demás o de los que hacen los demás podemos ayudar y siempre que ayudamos a alguien nos queda una sensación bien agradable y aunque no lo crean es como una alcancía mis ángeles del otro lado no me refiero a Estados Unidos para que no se hagan ilusiones me refiero que esa monedita que nosotros hacemos cuando ayudamos a algo nos la regresa a la misma vida cuando más la necesitamos y en ocasiones ni siquiera de la persona a la que ayudamos o a la que le dimos todo lo que damos todo lo que generalmente hacemos por los demás créanme mis ángeles que no se olvida lo olvidará la persona lo mejor a la que le hicieron el favor pero la acción ahí se queda y esa acción cuando nosotros estamos en problemas siempre va a llegar la ayuda y se los digo con pleno conocimiento de causa créanme pues entonces ya lo saben durante el mes de mayo mis ángelitos ocúpense de sus problemas y nada de andarse metiendo en problemas ajenos dejen de que cada quien arregle sus problemas y ustedes ocúpense de lo suyo porque miren mis ángelitos que ahorita en estos momentos es rara la persona que no trae problemas por otro lado mis ángeles limítense de verdad ustedes a arreglar las cosas que correspondan a su casa y no se anden metiendo en problemas de otras casas porque el ambiente dentro de las familias si va a andar bastante tensa y si de repente ustedes en casa ven que empieza la discusión no se queden mis ángeles vale más decir aquí corrió que aquí murió traten mis ángelitos de no hacer los problemas grandes de evitar a esos familiares tóxicos que ya sabemos nosotros que les encanta hacer problemas y si de repente me les dan algún chisme simple y sencillamente sabes que pues que Dios lo bendiga o que Dios la bendiga si eso piensa de mí pues bueno sus razones tendrá pero no se queden a ser pues más grande el problema ni tampoco se suban a los trenecitos de odio o sea este mes si algo no les parece mejor media vuelta y se acabó porque porque este mes si ustedes quieren que el mes sea próspero necesitamos tener la cabeza fría y cuando hay problemas dentro del hogar esto es muy difícil pero bueno como verán mis ángeles en general el mes de mayo no va a ser fácil en muchos aspectos yo trato de decirles aquí donde es donde yo veo que van a estar los problemas que van a ser un poquito más grandes de que va a depender esto de nosotros yo aquí se los digo siempre el destino está ahí para cumplirlo pero el como vamos a cumplir ese destino eso va a depender de nosotros mis ángeles a que me refiero con esto hay que estar positivos hay que estar optimistas yo sé que no es fácil yo también traigo mis problemas pero si todos los días me levanto pensando que me va a ir mal y que no voy a poder arreglar las cosas mal que viene eso es lo que yo estoy atrayendo y es lo que voy a tener mis ángeles así que muy atentos con eso pero bueno en general vamos a ver cómo me les va a ir signo por signo este mes de mayo para que no digan que nada más se los día así muy muy cortito Aries a ti en el mes de mayo de manera general pues me les va a ir muy bien en amores sobre todo no me les va a ir nada mal pero van a tener que morderse la lengüita durante todo el mes de mayo tanto en el trabajo como con la familia y con esos amores para no decirle tres o cuatro frescas a la gente o decirle las cosas tal y como las están pensando porque con eso de que resulta que Aries no le gusta la hipocresía y lo claro es lo decente pues si lo siente lo dice no si este mes Aries quieres un buen mes vas a tener que aprender a callarte algunas cosas a tener paciencia y a ser muy tolerante porque tú eres uno de los que vas a estar más votados durante el mes para estarte enojando bueno quien te manda tienes tu carácter este mes mis angelitos de Aries deben de buscar la armonía deben de ser muy diplomáticos con las personas hay que evitar pelear y me les va a ir muy bien este mes ustedes son líderes cuando las cosas no van bien es porque ustedes no quisieron pero que pueden pueden pero necesitan que eres por otro lado como les decía la paciencia este mes va a ser un gran aliado para la gente de Aries hay que tomarnos las cosas con mucha calma y hay que entender que la gente no va a nuestro ritmo muchas veces el que nos surja a nosotros no quiere decir que les surja a los demás entonces ya lo sabes Aries va a ser paciente y muy tolerante Tauro bueno las personas de Tauro este mes de mayo van a estar muy sensuales van a estar muy sexys muy románticos pero también muy sensibles mis ángeles demasiado sensibles y muy tercos si ustedes dicen ese muro que tienes ahí enfrente es verde aunque todo el mundo lo esté viendo blanco ustedes van a seguir alegando que es verde eso hay que cuidarlo mucho este mes y vamos a evitarnos problemas Tauro por otro lado este mes de mayo para evitarnos problemas si no entendemos algo lo volvemos a preguntar hay que tratar de escuchar no solamente de oír y de esa manera evita enojarte pues sin que haya razón vas a andar demasiado sensible a los comentarios vas a estar muy enojón de quien va a depender que el mes sea bueno pues de ti si tú te tomas las cosas de quien vienen y te me alejas de la gente tóxica no escuchando chismes no prestándote a la gente argüendera créeme que el mes se te va a ir rápidamente y sin problemas porque casi en todo te va a ir muy bien a ti Tauro fuera de esto creo yo que el mes de mayo a ti te va a ayudar a crecer bastante pero ocupas ver el asunto de estar positivo y de no permitir que personas tóxicas te pongan de malas Géminis para Géminis vienen cambios este mes de mayo y no uno vienen varios unos agradables otros que a lo mejor no te van a gustar mucho porque tú eres así pero créeme que no son cambios que vayan a ser malos más vale que no te resistas a los cambios este mes de mayo deja que la vida te lleve a donde debe de llevarte porque de lo contrario vas a sufrir y de la misma manera la vida te va a llevar a donde te tiene que llevar a fuerza si tú quieres pero vas a tener que ir a aprender las lecciones que tienes que aprender yo aquí en este canal con frecuencia les digo Géminis que hay que ir con la corriente y no en contra de la corriente cuando vamos en contra de la corriente terminamos todos mayugados golpeados y demás y de todos modos nos llevan a donde teníamos que ir así que mejor mira flojito y cooperando Géminis no te pongas difícil por otro lado las bromas este mes hay que cuidarlas hay que fijarnos muy bien con quien estamos hablando para ver si esa persona no se siente ofendida con lo que decimos no es un mes en el que te tengas que preocupar demasiado sobre todo si te dedicas al comercio si te pones a trabajar el mes va a ser bueno para ti no te me preocupes demasiado si tú ves que las cosas no están avanzando rápidamente tú eres muy impaciente pero de que las cosas van por buen camino para ti van simple y sencillamente hay que trabajar trabaja duro concéntrate en tu trabajo y espérate que lo demás va a llegar solito para ti este mes de mayo cáncer bueno mis cangrejitos ustedes van a andar un poquito sensibles a la crítica así que nada de enojarse de la nada si si de la nada porque se van a estar ofendiendo de cualquier cosita los cambios de humor este mes de mayo tampoco van a estar muy bien tolerados ni en el trabajo ni dentro de la familia así es que vamos a tratar de moderarnos mis ángeles vamos a tratar de tomarnos las cosas con calma para que para evitarnos los problemas a cáncer no le gustan los problemas pero los cambios de humor este mes si que me les pueden pues acarrear bastantes problemas porque este mes de mayo mis tranquilos y adorables cáncer pueden andar incluso hasta un poquito agresivos mucha paciencia este mes de mayo cáncer piensa bien las cosas antes de enojarte y tómate las cosas de quien vienen trata de no hacer caso de todo ni de todos sobre todo de las críticas que tú sabes que vienen de gente que pues ni siquiera te afecta que piensen lo que quieran y tú sigue con lo tuyo pero evita enojarte este mes concéntrate por favor en lo importante y vas a ver cómo te va a ser muy fácil salir el mes porque te puede ir muy bien en todo pero vas a estar dependiendo mucho del asunto de la sensibilidad así que por favor cáncer ya sabes a respirar hondo me cuentas hasta 10 y nada de enojarte Leo bueno este mes de mayo los leones mucho cuidadito porque van a estar desconfiando de todos y de todas es un mes en el que los leones van a querer hacer una limpia de sus relaciones personales familiares sentimentales pero mucho cuidadito mis ángeles no hay que ser tan radicales los leones quieren cambios este mes ellos quieren pues no sé tener un entorno más positivo así es que la gente que ellos sientan que les está dando problemas va para afuera y esto es muy bueno mis ángeles pero asegúrense muy bien de que esas personas que están pensando en hacer pues a un lado o sacarlas permanentemente de su vida son realmente personas que ya no aman o personas que no estiman lo suficiente para que después no andemos con que es que andaba tenso es que no pensé porque muchas de estas personas a las que tú pretendes sacar de tu vida es posible que no vuelvan a entrar en ella así que a pensar a meditar muy bien qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer estos cambios que quieres hacer este mes de mayo por supuesto que van a ser cambios muy beneficiosos para ti Leo siempre y cuando sean justos que no sean caprichos Virgo para Virgo este mes de mayo va a ser un mes de armonía van a estar tranquilos van a estar asegurándose de que su vida va bien quitando ahora sí que todo lo que ellos sienten que les está causando infelicidad que no les está resultando no digo que esto vaya a ser fácil algunos de ustedes me les va a causar bastantes problemas sin embargo nada que no pueda controlar Virgo ¿por qué? porque Virgo este mes de mayo va a estar buscando ser feliz va a estar buscando su lugar de hecho muchos Virgos que están solitos lo más probable es que ahora el mayo empiecen a buscar una persona que los haga felices una persona que me los pueda acompañar porque van a empezar a sentir la soledad un poquito más fuerte los casados o los que tienen pareja probablemente vayan a estar revalorando si están bien donde están o si necesitan ya pues una nueva pareja o una nueva situación fácil pues no no es pero en ocasiones sí es necesario por otro lado Virgo necesita darse un tiempo para reconectar consigo mismo creo yo que te has dedicado bastante a los problemas de los demás si te has olvidado un poquito de los tuyos date un tiempo para ti este mes de mayo Virgo y las cosas van a ser más fáciles porque vas a poder pensar mejor qué es lo que quieres hacer o hacia dónde piensas dirigir tu vida lo que te resta del año Libra bueno Libra para este mes van a llegarte muchas cosas que has estado esperando este mes va a ser un mes es que te va a ayudar a sentirte mucho más tranquilo o más tranquila dependiendo si eres hombre o mujer pero cuidado con los celos con el ser demasiado posesivos porque esto te puede poner tu vida de cabeza este mes la inseguridad no es buena y cuando desconfiamos del amorcito o de la amorcita más vale que nos sentamos a platicar pero nada de andar celando porque pues la desconfianza afecta mucho las relaciones en general mayo va a ser un mes de avance para la gente de Libra no se me detengan con situaciones que realmente no merecen la pena mis ángeles si ustedes ven que hay cosas que no se pueden concretar este mes no se preocupen el mes que viene van a seguir avanzando van a seguir concretando proyectos alcanzando pequeñas metas que ya se pusieron pero mayo yo creo que va a ser un mes muy bueno para ustedes pero ya lo saben mucho cuidado con los celos con el ser posesivos y ya saben no hay que ponernos demasiado exigentes Libra fuera de esto tu mes va a ser agradable escorpión bueno mis ángeles escorpión le espera un mes muy ocupado no solo a nivel profesional también a nivel personal mayo va a ser un mes muy activo y muy positivo para ustedes pero van a tener que tener esas emociones super controladas van a andar también ustedes muy cambiantes y eso es muy malo para escorpión ¿por qué? porque en mayo así como ustedes pueden ganar muchas cosas también las pueden llegar a perder por la arrogancia por el egoísmo este mes mis angelitos me los puede llevar a perder personas que son importantes para ustedes ¿por qué? porque ustedes dan por hecho de que la gente siempre va a estar ahí y la gente se cansa de ser amable de andar viendo cómo están de que ustedes contesten mal etcétera así de que mis angelitos atentos con esto porque ustedes cuando quieren ser buenos nadie me les gana pero cuando se olvidan de algo o empiezan a dejar pasar las cosas tampoco nadie les gana distraídos y a la gente pues esto generalmente si les duele ustedes mis angelitos la arrogancia muchas veces me los llega a pensar que no necesitan a nadie pero ustedes saben que si necesitan tener a alguien cerca porque la soledad no les gusta así que mucho cuidado mis angelitos con sus emociones y por otro lado también ustedes a cuidarse mucho de los chismes a cuidarse mucho de esa gente tóxica calumniosa que nada más me les calienta la cabeza esa gente de lejecitos mis ángeles no la necesitan porque este mes para ustedes tendría que ser de avance y si ustedes logran tener esas emociones bien controladas créanme que mayo puede llegar a ser un mes muy bueno para ustedes así que ya lo saben sagitario sagitario este mes de mayo tú vas a brillar donde quiera que vayas porque vas a traer una actitud muy positiva y vas a estarle regalando a la gente optimismo que créeme que dadas las circunstancias por las que estamos atravesando la mayoría vas a ser de verdad como una brisa de aire fresco para la mayoría mayo es un mes en el que sagitario va a avanzar en muchos de sus proyectos y de hecho te vas a sorprender de que van a empezar a llegar a tu vida personas y situaciones que has querido tener ahí pero que por alguna circunstancia no se te habían dado las cosas sin embargo este mes de mayo no te me confíes demasiado por los éxitos que vayas teniendo al contrario hay que trabajar más para que te asegures de que todo el año te va a ir bien ¿por qué? porque durante mayo también es muy buen mes para poner esas semillitas de éxito que tú quieres que florezcan Capricornio Capricornio este mes vas armado con tu mejor armadura porque estás listo para darle la batalla a la vida en cualquier terreno ahora sí que guerrerazo este mes de mayo el mes va a ser bastante activo para ti vas a estar con trabajo vas a estar lleno de ideas que pueden llegar a ser muy lucrativas así es de que anótalas no las dejes pasar porque puede ser que entre ellas esté aquello que te puede dejar dinerito sin embargo tómate las cosas con calma todo el mes de mayo no corras antes de caminar acuérdate de lo que yo siempre les digo en este canal cuando nosotros caminamos tenemos tiempo de apreciar el paisaje y sobre todo de pensar mientras vamos caminando cuando corremos pues ciertamente llegamos más rápido a nuestro destino pero no solo no apreciamos el paisaje sino que no pensamos y nos exponemos a muchísimos accidentes así es de que tómatelo con calma piensa antes de actuar y créeme que el único lugar al que puedes ir el mes de mayo es al éxito por otro lado capricornio tómate las cosas con calma ciertamente pero también por ti hay que consentirte un poquito date algún pequeño premio compra algo o haz alguna cosita que te haga feliz porque de eso también va a depender que estés de muy buen humor durante todo el mes de mayo en general el mes de mayo va a ser bastante bueno para ti ya de aquí va a depender mucho también de si estás positivo o negativo pero con toda seguridad vas a estar muy positivo Acuario este mes sin duda te vas a sentir muy tranquilo vas a estar evitando problemas de todo tipo para ti tanto de personas como de situaciones esto muy bien por ti ojalá y la mayoría de los signos pudiéramos hacerlo pero no a todos nos sale tan bien como a ti sin embargo este mes de mayo hay que volvernos un poquito desconfiados no te va a venir nada mal desconfiar de lo que te ofrecen porque van a estar por ahí los timadores muy al pendiente de la gente de Acuario no olvides Acuario que no todo lo que brille es oro trata de no confiar trata de no prestar tus cosas trata de no dejar abierto tu auto de no dejar tu portafolio muy a la mano viene al pendiente de tus cosas todo este mes y fuera de esto que es lo que yo veo que puede ser un poquito más complicado para Acuario el mes se te va a presentar bastante bien va a ser un mes en el que vas a estar tranquilo un mes en el que vas a tener armonía y en el que no te va a ir mal en lo absoluto salvo por lo que te digo de los timadores que si van a estar muy al pendiente de la gente de Acuario pero fuera de esto en tu trabajo pues tus metas si sigues trabajando las vas a alcanzar acuérdate de lo que siempre les digo aquí trabajo continuado éxito garantizado y si dejas las cosas antes de tiempo por falta de paciencia pues nunca vas a saber si te hubieran dado resultado así es de que si no tienes paciencia durante el mes de mayo tal vez el mes si te resulte un poquito agridulce pero si eres paciente te dedicas a trabajar y sobre todo te me alejas de esas personas que te ofrecen grandes negocios ya sabes inviertes poquito y ganas mucho vas a tener un muy buen mes Acuario pero ya lo sabes ojo con los timadores Pisces tú eres otro de los signos que vas a estar muy sensible todo el mes de mayo así que mucho cuidado con tomarte demasiado a pecho todo lo que pasa a tu alrededor este mes vas a tener que darle a cada cosa su importancia y su valor es bien importante que no pierdas el tiempo con personas tóxicas y mucho menos con personas que tú de antemano sabes que no te quieren esa gente mira a un ladito tú dedícate a lo tuyo dedícate a tu trabajo dedícate a tu casa dedícate a tus cosas y recuerda que lo que es para ti llega siempre y lo que no es para ti sale de tu vida así es de que no te me aferres sanada todo el mes de mayo el mes en general va a ser un muy buen mes para Pisces si logras controlar tus emociones y tus sentimientos porque también Pisces es otro de los signos que van a dar bastante celoso y posesivo mucho cuidado con esto porque los celos y la gente que es muy posesiva generalmente asfixia a las parejas así es de que cuidadito con esto si una persona está contigo es porque te quiere porque cuando una persona no nos quiere se aleja y si estamos desconcienso pues imagínate cómo se siente la persona así que por favor Pisces durante todo el mes de mayo evita hacerme maremotos con una gotita de agua y montañas con un granito de arena tómate las cosas moderadamente no te me enojes trata de no pensar que todo lo que se te dice te lo dicen por mal porque créeme que no es así simple y sencillamente es el mes que te va a traer un poquito más sentido que de costumbre por otro lado el mes de mayo ahí viene la parte divertida para ti es un mes muy agradable para que te pongas sexy para que te pongas romántico porque vas a tener ese algo que qué sé yo que no sé qué que vas a estar encantando a las personas que se acerquen a ti así es de que disfrute esta parte ponte romántico o romántica y a volver loca la pareja todo el mes de mayo pero bueno mis angelitos ya terminando este pequeño resumen de cómo me les va a ir en el mes de mayo mañana les comienzo a subir sus horóscopos de manera individual ya signo por signo como ya les comenté vamos a tener algunos cambios en los horóscopos mis ángeles he estado viendo como les decía que muchos están deprimidos así es de que volvemos al horóscopo diario antes pues tenía yo mucho que platicarles en las mañanas porque les contaba todo lo que veía en el supermercado lo que platicaba con las amigas pero pues mis angelitos ya me quedé sin amigas no estoy saliendo ahorita por el tema del bicho porque esta vez mis dos angelitos me salvaron la vida pero si me vuelve a dar quién sabe y ahora sí no la libro porque pues yo estoy gordita mis ángeles y los gorditos pues ya ven que luego nos quieren intubar y cosas feas y pues no yo no quiero esas cosillas entonces como no hay mucho mis angelitos que platicarles porque no estoy saliendo en la actualidad y pues bueno pues anteriormente sí les platicaba muchas cosas por ahí ya tengo algunos temas que me han estado pidiendo por el correo electrónico de los que tenía antes con loquendo pero que pues ya hasta se me habían olvidado hasta ahora que me empezaron a escribir dije ay es cierto ya les había platicado esto y esto voy a tratar de volvérselos a subir pero no me molestaría para nada que me pongan ustedes también en los comentarios qué tema quieren a ver si lo podemos ver de un día para otro o programarlo de los cinco días de la semana no sé porque les voy a hacer el horóscopo diario de lunes a viernes los miércoles por ahí raciel creo que va a meter una pues una participación que se supone que quería él que la metiera yo pero le dije oye no pues tú también ahí ayúdame hablando de temas de misterio y esas cosas él creció con eso y pues a la fecha le gusta aquí les dejo al final del video la presentación él lo va a hacer los miércoles a las 10 de la noche y la dinámica va a estar padre porque va a subir el audio y después de eso creo que va a ser un directo para que ya opinen ustedes qué creen que pasó en esos misterios misteriosos sobre todo para mis angelitos que son más jovencitos de la edad de él creo que va a estar muy bien eso pero bueno mis angelitos también si me dejan por ahí los temas ustedes de qué quieren que platiquemos va a estar bien porque lo interesante del horóscopo diario era ese que pues si iba al supermercado pues les contaba lo que vi en el super si iba con alguna amiga lo que platicábamos o no sé de repente los problemas con alguno de los hijos y demás y por aquí yo venía y se los comentaba pero como ahorita la abuela no sale ustedes me sugieren y yo con mucho gusto veo algún tema que sea interesante para ustedes ok mis angelitos en cuanto a los mensajes pues sin computadora no había podido contestar absolutamente ninguno ni del canal ni del correo ya con el correo ya casi terminé pero igual de verdad mis angelitos todos sus comentarios yo los leo de verdad muchas gracias siempre les agradezco mucho todos sus mensajes yo sé que me dejan ahí una parte de su tiempo mil mil gracias de todo corazón les mando un besito a todos los que me dejan por ahí un comentario porque leerlos a ustedes me anima a sentarme yo aquí y estar delante de una cámara a pesar de que no me gusta este asunto de las cámaras y mírenme aquí estoy tratando de acostumbrarme en algún momento también tuve que acostumbrarme al micrófono porque una cosa es loquendo escribir a mí se me da muy bien entonces escribía y únicamente ya configuraba para que hablara loquendo me tuve que acostumbrar al micrófono les consta que también teníamos un montón de errores al principio y ahorita miren que fácil se me da lo del micrófono con la cámara yo me imagino que va a ser igual va a llegar el momento en el que me voy a sentir como si lo estuviera enfrente de mí y esto va a ser un poquito más fluido pero por favor ahorita que estamos iniciando ahí me disculpan los errores mis angelitos porque pues no yo no trabajé nunca en la tele pero bueno mis ángeles voy a retomar lo de los cumpleaños también ya por ahí ya preparé mi calendario así que me dejan sus fechas de nacimiento para meterlas en mi calendario y felicitarlos al final de los horóscopos a partir de mañana voy a estar tomando sus fechas de nacimiento así una vez que terminemos el horóscopo diario pues por ahí les pongo las mañanitas para que no se sientan solitos los que están solos también ando viendo el asunto de unos videos que me pidió un amigo de mi hijo yo anteriormente a mis hijos cuando salían fuera les grababa unos audios donde les preguntaba cómo les había ido y todo para que se me durmieran voy a tratar de buscarlos también para subírselos porque yo sé que muchos de ustedes están solitos y pues a veces en la noche como que necesitamos sentirnos apapachados para dormir que nos digan pues algo bueno cuando nos enfrentamos a tantas cosas desagradables en nuestro día a día pero eso también lo voy a ver los cumpleaños ahí me los dejan mis angelitos y bueno vamos a ver cómo nos va con eso de los videos también lo de hacer el horóscopo diario hasta cierto punto es para ver si me acostumbro rápido a la cámara y de esa manera pues nos podemos aventar nuestros directos donde podamos estar conviviendo y esas pijamadas que yo hacía anteriormente con mis amigas que ya se me adelantaron todas pero que eran muy agradables porque ya que no nos podíamos juntar nos veíamos todas aquí en la computadora y pues nos poníamos a tener ahí nuestras sesiones de tarot ustedes ya me conocen yo creo que el tarot funciona muy bien cuando estamos unos en frente de otros porque pues para mí el tarot si necesita la energía de la otra persona es muy diferente cuando lo vemos por ejemplo para sacar el horóscopo de libre escorpión que se yo ahí si yo no dudo que si se puede perfectamente bien porque no estamos hablando de una persona sino de un signo pero cuando es de personas lo veo un poquito más complicado pero si lo tomamos a manera de ocio creo que puede llegar a ser muy divertido para todos y a ver también si nos hacemos nuestras pijamadas de niñas y de niños para poder este pues checar que les gusta que no les gusta mis ángeles de repente tenemos caballeros y jovencitas por ahí que luego me preguntan a mí como le hago para conquistar a fulano o a perengano yo creo que nos vamos aventar nuestro día de virgo nuestro día de escorpión nuestro día de no sé de piscis y ahí ya opinan ustedes y creo que también nos podríamos divertir bastante pero de momento la abuela se tiene que acostumbrar a la cámara ustedes me tienen un poquito de paciencia a mí con los errores y bueno yo aquí mientras le practico pero bueno mis angelitos les mando un dulce besito de buenas noches a todos ustedes aquí pues creo que voy a trabajar un poquito más a gusto y yo hasta aquí me quedo por este día dulces sueños mis angelitos que tengan una maravillosa noche ya se la saben yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya saben los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo gracias